Música ¡Fuerza al distrito! ¡Rolando Zapata Bello! ¡Arriba la bandera de CRI para recibir esta mañana! ¡Revolucionario Institucional! ¡Arriba el CRI, compañeros y compañeras! ¡Rolando Zapata Bello! ¡Rolando! 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 ¡Rolando Zapata Bello! ¡Candidato del CRI a disputado federal! ¡Cuarto distrito! ¡Ese es el Cateco! ¡Era motora en el rato! ¡Ese es el Cateco! ¡Ese es el Cateco! ¡Abrero! ¡Es una cosa! ¡Campiones invictos de la marca! ¡Mamá! ¡El reencuentro! ¡Reencuentro! ¡Está soltando, bolich! ¡Con el globo! ¡Abrero! ¡Zapata Bello! ¡Arriba! ¡Está con los otros! ¡Está con los otros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la bandera! ¡Ajulio Lidero! ¡Ajulio Lidero!